El año pasado podemos considerar la segunda parte de la misma actividad, solo que en esta ocasión enfocada a distintos niveles dentro de la educación primaria, los talleres que denominamos Educa con la Música, con la pretensión fundamentalmente de dos cosas, de tres. En primer lugar, que los más pequeños se acerquen a través de la música y de una forma lúdica y divertida a la figura del maestro Segovia y al conocimiento de este museo, de esta fundación, que todavía hay mucha gente en Linares, aunque eso nos sorprende, pero es cierto, hay algunos adultos que todavía no saben de la existencia o no la han visitado nunca. Entonces, siempre creemos que a través de los más pequeños, los pequeños siempre tiran de los adultos y nos parece una buena forma, como digo, tanto para conocer este lugar, este lugar que recoge la vida y la obra del maestro Segovia, aparte de sus restos, y donde, como digo, los más pequeños, a través de la música se acercan a cualquier tipo de instrumento y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la guitarra. Se lo pasa muy bien, son unos talleres muy divertidos, donde aprenden, donde a través de una ficha y de actividades interactivas, pues aprenden disfrutando, que es de lo que se trata. Son muchos los colegios, creo que casi todos, si no todos, salvo alguno que todavía está por pasar y, como digo, distintos niveles de primaria. Cuando acabe la actividad serán casi 1.500 niños los que hayan pasado por esta fundación, con lo cual creemos que es una actividad interesante, una actividad que permitirá dar a conocer la figura del maestro, que todavía para los más pequeños es un gran desconocido y es uno de los referentes de los baluartes más importantes de la cultura de esta ciudad. Los talleres, bueno, lo que hacemos los talleres son dividir en dos grupos y a la vez en dos subgrupos más, puesto que la idea principal es el trabajo en equipo, yo creemos que es lo más importante, y se le da una serie de pistas en las diferentes habitaciones que tenemos en el museo y van descubriendo de una forma lúdica y divertida, a la vez que van investigando sobre la vida de Andrés Segovia. Muchos vienen y se sorprenden de ver que la estatua que hay en el Paseo de Linarejo es la de Andrés Segovia y a partir de ese momento ya es cuando empiezan a conectar con la figura del artista. Vamos descubriendo todo, su vida artística, todos los conciertos que hizo, todos los países en los que estuvo tocando, además ellos a veces no dan crédito de ver tantos lugares en los que estuvo y sobre todo también ver la repercusión que ha tenido para la ciudad tener un artista de la altura de Andrés Segovia. Los talleres, las preguntas que responden bien, se le dan unas mini guitarritas que se cuentan como puntos y luego se hace un ranking de todos los centros que han participado con la puntuación que han obtenido, que además son bastante altas porque el tema de la investigación se les da bastante bien y además que les gusta, una forma, como decimos, lúdica y divertida. La idea principal también es que cuando ellos salgan del museo traigan a sus familias porque la entrada es gratuita para todos los linarenses y de ese modo lo que hacemos es atraer a los mayores con los más pequeños, son los que trae y le hace luego la visita que le hemos hecho a nosotros. Los centros de educación, nosotros desde el área de educación se proponen las 50 plazas que tiene y los centros son los que deciden qué cursos vienen. De normal suelen venir entre quinto o sexto, también tenemos algún tercero o cuarto y bueno, como digo, deciden los centros los cursos que ellos crean que están más capacitados para venir. ¿Son 50 por colegio? 50 por centro de educación, efectivamente vienen todos los centros de educación, bueno, todos están faltas por confirmar algunos, pero seguramente vengan todos los centros de educación de la ciudad. ¿En un solo día o...? Claro, estamos haciendo un centro por día porque realmente el taller dura entre hora, hora y media y claro, hace falta de hacerlo tranquilamente, más luego cuando termina también se le da un diploma de la actividad, hay que poner el mejor investigador o investigadora con la guitarra de Andrés Segovia y con su nombre para que tengan un recuerdo también de la actividad. Gracias. 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 Gracias.